No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares, yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política, voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador.